Guadilla del Monte también han tomado ya medidas frente al frío y han preparado una tonelada de sal para los vecinos que quieran recogerlo de manera gratuita. Hemos tenido un par de noches con escarcha, con hielo y ya estamos usando la sal. Tengo una casa que tiene una rampa que se llena de hielo y entonces pues viene muy bien esta iniciativa. No cuesta nada echar un poquito antes de tener luego algún problema para salir con el coche. Estamos sobre las 10 con el montón grande y de repente mucha gente y ya queda muy poco. Podrán acercarse hasta mañana a las 2 de la tarde al aparcamiento de Puerta de Guadilla.